he oído con vuestros comentarios muchos decían que bueno que abordaban cosas las que la gente fuera mensaje que no era sólo así y entonces voy a empezar con el primer un bolsín de la temporada a ver que si tienen cosas debajo porque vamos a ver nunca los los quito no sé cómo están creo que no se queje que te arte el infierno que te arde que te arte no sé que la lluvia sé que tu sed que la lluvia te escribe y tu sed sea eterna que la luz no te toque que sabiendo ciego la admiración la imaginación se te niegue Dios del amor hermoso